Énfasis, muchachos, y te cuento lo que me pasó anoche con un beliquito, a mí te da fiebre. Oye, 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 lo que a ti te haya pasado no se compara a lo que me pasó anoche. Yo he solto a todos los hombres que cuando vayan a conocer a una mujer por primera vez que la conozcan en la playa o en la piscina. Yo te voy a contar lo que me pasó, pero no se lo diga a nadie. Te toca, reloco, cuéntame, pero después yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Escucha, mi pequeño saltamonte. La vi en la disco y me gustó. Todo el hombre que estaba ahí se le tiró. Pero cuando yo la miré, ella me miró y yo me dije en mi mente, bueno, esta tipa la macor. Me la acerqué y le dije, ¿qué es lo que? No vamos. Me dijo, sí, puff, arrancamos. Allí en el sitio metimos manos y cuando nos acostamos le dije, ya siento que te amo. Al otro día cuando me levanté, pego esta vaina y digo, ¿y qué es lo que? Vos seas un silo, el monstruo de la conez. Y una voz me dijo, papi, fue que me quita el ferré. Chociste, chociste. Pero tú no eres la misma. Chociste, chociste. Y yo fue lo que te hundaste. Chociste, chociste. Y H, me involucraste. Chociste. 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 Los otros días yo iba caminando Hay una tipa que me está mirando Le estoy llegando, que le estoy gustando Y poco a poco me le fui acercando Le brindé Coca-Cola y me pidió champaña Ay, es que la mujer es prudente fina Siempre lo dañan Ella tenía dos alagañas y se rió Y tenía más dientes que una piraña ¿Qué bélico? Esa tipa es un bélico Pero un bélico El verdadero bélico Ay, cabalico, cabalico Ay, cabalico, cabalico Ay, cabalico, cabalico Esa tipa es lo que es un bélico Ay, cabalico, cabalico Ay, cabalico, cabalico Ay, cabalico, cabalico Esa tipa es lo que era un bélico Pero tú no eres la misma Y que fue lo que te hundaste Y H me involucraste Chukiti Hasta que hay que la tengo un bate Ay, ay, es que tú eres media rara Ay, ay, hasta que cambiaste esa cara Ay, ay, en verdad tú eres bonita Ay, hasta que el maquillaje se te quita Técate, 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 técate Ay, hasta que el maquillaje se te quita Técate, 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 técate Técate, 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 técate DJ Alesi, DJ Alesi, la Sima Estudia, que burla, Stars Mansion Records, Macaco Flow, DJ 19.